mis amigos eso es lo que estamos buscando la llave de la puerta del dinero de Rooms to Go hoy hay 400 dólares que ustedes de su casa pueden ganar llame ahora mismo 641-2178 cualquier persona en Puerto Rico puede jugar y ganar inclusive Vieques y Culebra que han entrado a la llamada así que 641-2178 400 dólares primera llamada hello buenas noches buenas noches hello hola si estoy aquí hello buenas noches ahí salió ¿cómo está? ¿todo bien? todo bien ¿cuál es su nombre? Carmen de Vega Baja Carmen me gusta no la estoy viendo pero me gusta su energía de su voz saludos ya yo la veo acá en mi mente que es una mujer enérgica así mismo es muy bien lo sabía muy bien mire mi amiga yo tengo 20 yo tengo 20 llaves de la 1 a la 20 ahora mi amor me tienes que decir que llave abre la puerta de Rooms to Go por los 400 dólares ¿cuál es? ¿cuál es? vamos Carmen llave número 7 el 7 lo dijo 7 7 son los días de la semana 7 son ahí está vamos con el 7 mi amor preparado el confeti ready el confeti Julito entró estamos listos 7 no gracias por haber participado mi amor gracias no era la 7 óyeme importante en Rooms to Go estamos abiertos los 7 días sin cita previa y nuestro personal brinda un servicio personalizado y seguro en todo momento ahora escucha bien tienes 50 meses sin intereses en cualquiera de las tiendas Rooms to Go visítanos busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a nuestra tienda online www.roomstogo.pr saluda a nuestra buena gente de Rooms to Go saludo a Brian su presidente que siempre nos trata súper bien es un gran gran ser humano saludos a Brian bueno próxima llamada hello buenas noches hello buenas noches si quien me habla Lidia de to alta Lidia si de to alta de to alta Lidia llévatelo llévate los 400 dólares para tu alta llévatelo Lidia si la 15 la 15 vamos con la 15 Lidia viene ahí está la 15 ahí está la 15 preparado el confeti preparado el confeti y y entró y no 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 es la 15 gracias mi amor próxima llamada hello buenas noches hello hello si quien me habla hola maria me encanta decirlo estamos en vivo dilo mi amor dilo mi amor dilo me encanta decirlo estamos en vivo gracias mi amor cuál es tu nombre maria maria de qué pueblo de cagua de cagua maria 400 pesos qué vas a hacer con esos chavos son buenos muchas cositas son buenos maria dime el número que es para abrir la puerta qué número maria la número 5 la 5 voy a ti maria se fue vamos maria se fue 400 se fue se fue entró y y y y y no 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 es la 5 cuál era Sudeli cuál era 18 mira era la 18 significa que mañana hay 600 mira era la 18 mira para allá era la 18 era la 18 ay pero ahora atención todos los niños de Puerto Rico vamos con las banderas y tengo la parte posterior a Vincent Vincent buenas noches cómo está papá buenas noches estás bien sí cuántos años tú tienes Vincent 10 10 oye Vincent tú habías venido a a participar por la bandera ¿verdad? sí ok y ese día que viniste te pusiste un poquito nervioso y como que se te olvidaron las banderas sí Vincent nosotros aquí en Puerto Rico Gana estamos dando una segunda oportunidad a los niños y yo creo que tú te mereces esa segunda oportunidad y por eso estás aquí ¿está bien Vincent? Vincent ¿qué? estudiaste ¿verdad? sí estudié ok mira Vincent en la vida para que tengas esto en tu en tu mentecita y la gente que nos está viendo en la vida todo el mundo merece una segunda oportunidad ¿está bien? sí eso es verdad eso es verdad sí sí porque somos humanos Vincent vamos a jugar ¿qué? ¿qué pasó productor? Alex que aprende la acción que no se quita que sigue que sigue para adelante Vincent y lo más importante es que no te quitaste tú pudiste aquel aquel día decir no vuelvo para allá más porque no no tuve la suerte o me quedé frisado o me me se me olvidaron la bandera pero tú decidiste y se lo dijiste a tu familia que querías volver a hacer el reto así que de acá yo te aplaudo así que mira aparte de todo esa es la actitud Vincent muy bien Vincent respira que estamos bien está todo tranquilo vamos a comenzar con la primera bandera Vincent Vincent y para que sepa estoy bien contento que estés aquí ¿está bien? gracias estoy bien contento y que y que tú mismo hayas querido eh volver a participar por una segunda oportunidad y los chicos que han participado estuvimos aquí cuadrando las cosas que si hay algunos que fallaron o no tuvieron la oportunidad de llevarse el playstation tienen una segunda oportunidad que no se quiten que vamos para adelante ¿está bien? Vincent vamos a comenzar con las banderas buena suerte Vincent ¿cuál es? Canadá correcto tiene una ok Vincent escúchame tienes tiempo para analizarlo ¿está bien? tú vas a ver la bandera sin preocupación ok míralo analízalo y lo zumba ¿está bien? ok ok Vincent próxima bandera ¿cuál es? Venezuela esa es Venezuela sí correcto son dos eso es eso es próxima bandera ¿cuál es Vincent? Israel sí Israel muy bien Vincent está hoy como pez en el agua mira la diferencia él está hoy como pez en el agua él está mira cómodo cómodo Vincent próxima ¿cuál es? Morocco Marruecos sí eso lleva cuatro ley de uno para los cincuenta ok Vincent si contestas esta correcta ahora te vas a llevar cincuenta dólares que son buenos ¿está bien? ok ok y con esos cincuenta dólares puedes comprarle el juguete que tú quieras o el juego que tú quieras o la camisa o lo que tú quieras ¿está bien? yo ahorro ah muy bien él ahorra otra vez tú ahorras tú ahorras el dinero que te regalan sí sí y un ejemplo tu mamá te da te da dinero para la escuela y tú vienes y guardas cincuenta chavitos guardas un peso así mismo es pero mi mamá a veces me da dinero ¿y qué tú haces? ¿lo guardas? yo lo guardo para que después cuando crezca lo compre algo muy bien Vincent a mi casa estás haciendo las cosas excelentes estás haciendo las cosas excelentes y todos los grandes que te están escuchando ahora mismo que aprendan de Vincent ok Vincent próxima bandera mi panita ¿cuál es? Malta sí correcto tiene cincuenta ya tiene cincuenta vamos tiene cincuenta vamos por el playstation Vincent ¿cuál es? próxima mírala bien Costa del marfil Costa del marfil sí correcto sí anda Vincent próxima bandera ¿cuál es? mírala bien Vincent mírala bien todavía no ha usado tu ayuda celestial que yo doy así que no te he ayudado todavía pero mírala bien Vincent es que esa se parece a otra mírala bien mírala bien Vincent mírala bien ¿cuál es? Vincent ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? mírala bien Vincent ¿quieres que te ayude en esa? sí ok empieza con J y termina con I Y empieza con J y termina con Y Y Y Yersey Yersey sí Yersey sí lo dijo Yersey muy bien muy bien Vincent Vincent vamos por el Playstation esta es una capital ¿de dónde es esta capital? la capital de ¿cuál es esta capital? este allá lejos la capital de Caico 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 el Cairo sí sí tiene ocho tiene ocho Vincent próxima ¿de dónde es esta bandera Vincent? ¿de dónde es esta bandera Vincent? Vincent Vincent tienen varias mírala bien Vincent son varias palabras y Vincent mírala bien es como de como de una isla Vincent ¿cuál es? ¿cuál es? Vincent mira la pieza es como de una isla y la Mariana y la Mariana correcto tiene nueve sí Vincent una una para el Playstation Vincent ¿cuál es? mírala bien Vincent mírala bien esa se parece a la que dijiste pero esa no es no es ninguna isla se parece a esa que me estás diciendo pero no es una isla es una sola palabra que arreglen el micrófono ahí porque no escucho bien toque lao toque lao toque lao Vincent sí espérame ahí espérame ahí espérame ahí ¿cómo? subele y preste me acá espérame ahí Alex ahí va Alex señores y señores espérame ahí será o no será adiós pero ¿pero qué es eso? la limosina de Alex señores y señores mira para allá le pidió el carro aprestado eh eh cuida con Tatín le pidió el carro aprestado el cabezudo que no se quede sin batería que no se quede sin batería ay ahí va no se quede sin batería rumbo a posterior no choquen cuidado vince voy por aquí vince se quedó sin batería se quedó sin batería se quedó sin batería por la mascarilla ahí señores y señores en la puerta de atrás Alex y J rumbo a Vincent vince te llevaste ¡sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Seguro, buen rey! ¡Felicidades, Vinces! ¡Vamos a una pausa con Puerto Rico ahora! ¡A regreso con Puerto Rico, te esperando! ¡Mil dólares y movernas, finitos! ¡Eso dice!